De los creadores de este vídeo es demasiado cutre como para tener un creador, llega la manzana mortal. ¡Chan, chan, chan! ¡Eh! ¿Sabéis que mi fruta favorita, o una de mis frutas favoritas, es la manzana? Dato súper importante, eh. ¡Ah! La cosa es que me gusta tanto la manzana que a veces me da por hacer malabares con ella. ¡Tiro, tiro, 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 tiro! O me la pongo de sombrero. ¡Achí! ¡Achí! No, achí no. O se la lanza la gente a la cara. ¡Sí! Tú eres tonta, ¿no? La cosa es que yo soy innovadora y me gusta usar la fruta para cosas diferentes. ¿Eh? ¡Uf! ¡Qué fácil ha sido matarla, vamos! ¡Vaya mierda! A mí es una tía que a mí me cae muy mal, ¿vale? Porque es una tía muy rara. Es de las personas que se come lo blanco del jamón. Empezando por ahí. Además, no baña a Doris. No baña a Pinchito. Es enana. Que yo creo que no hay cosas peores en el mundo que ser enana. Esconde la mierda debajo de la cama. Habla con los peluches. ¡Ay, no coges por qué! ¡No, por favor, no os pereis! Pega cosas con moco. Usa los tampones para limpiarse los oídos. No recoge los pelos de la ducha. Es que no se puede ser peor persona. Que tiene muy mala cara por eso grito, ¿vale? ¡No ha funcionado! No, no. ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te que es! ¡Oi! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bienvenido! ¡No! Ahora harás tiquitiqui en el infierno Hola